Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, aquí estamos desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de Maipú para compartir la quinta noche, la quinta propuesta de este ciclo de Maipú en concierto, este ciclo de música popular en el cual llega el momento del tango. Siempre recordando esta fecha, este 24 de junio, que es tan significativo para los argentinos en cuanto a Carlos Gardel, nosotros venimos poniendo una fecha que hace honor y homenaje al tango y en este caso vamos a tener un espectáculo a cargo de una uruguaya, que es Andrea Idone, esta uruguaya que se dedica a la danza, que es vedette, bailarina, actriz, y bueno, y ha montado junto a Ignacio González un espectáculo que se llama Madame Tango y en este espectáculo Madame Tango ella hace todo en cuanto a la danza, es todo un equipo de gente en el cual va a haber cantante de tango, va a haber orquesta y va a haber bailarines, así que bueno, invitarlos especialmente a disfrutar en el Teatro de la Sociedad Italiana este sábado 23 a las 21 a 30 horas como es habitual el horario del ciclo, para disfrutar a puro tango de esta actriz vedette uruguaya Andrea Idone con el espectáculo Madame Tango. Municipio de Maipú Maipú sos vos Una medida de poder controlar, para poder controlar la población animal es mediante la castración, esto lo estamos realizando de hace ya bastante tiempo en el municipio de Maipú, totalmente gratuita, todos los animales mayores de 6 meses de edad deben ser castrados, tanto las hembras como los machos, las hembras le estamos además evitando que puedan llegar a tener tumores mamarios, una hembra castrada antes de los 6 meses, antes del primer celo, podría no tener tumores mamarios en su edad adulta. Los machos, también es beneficioso castrarlos porque si tenemos dos machos y entre ellos se pelean, tienen problemas de comportamiento por dominancia, una vez que lo castramos, ese comportamiento desaparecería porque tiene que ver con las hormonas sexuales, a ellos no les cambia su estado, nosotros lo castramos y sigue siendo el que es dormilón, sigue siendo dormilón, el que es juguetón, sigue siendo juguetón. En eso no le va a afectar para nada su comportamiento, la castración. Los gatos, por ejemplo, cuando no castramos los gatos machos, ellos salen de paseo a buscar hembras, vuelven todos lastimados porque se pelean, porque son bastante territoriales. Cuando nosotros castramos, esos animalitos dejan de tener este tipo de conducta, además la orina del macho tiene un olor particular porque elimina hormonas para atraer a las hembras, con lo cual cuando lo castramos, la orina del gato macho empieza a ser más suave, en olor, y bueno, no molesta tanto el olor del gato. Además, evitamos accidentes porque cuando los perros están en su época de celos, están desesperados por salir y ocurren también accidentes en la calle, en la vía pública, con bicicletas, con motos, con autos. Así que es importante castrar. Tenemos que desterrar los mitos urbanos de, por ejemplo, una perra tiene que tener cría para ser castrada. Esto es mentira. Ningún animal debe tener una aparición para ser castrado. Así que les recordamos que es totalmente gratuita. Y o se acercan a la dirección de bromatología, que estamos en San Martín y Segurola, para solicitar un turno, o lo podrían hacer en forma telefónicamente al 421-000. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones y respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si ves, no conducas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. Tía de la ancianidad. Todos los días es su día. Junto a nuestros abuelos, siempre. Maipú sos vos. Organizan Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. Polideportivo Municipal Nuestros alumnos van a empezar con un gimnasio como de primer nivel. Con todas las condiciones dadas para hacer una actividad deportiva como merecen ellos. Los más de 300 metros cuadrados de pisos de madera fueron pulidos, reparados y laqueados. Quedando apto para deportes de alto rendimiento. Todas sus paredes pintadas a nuevo. En el techo se aplicó tratamiento de protección hidrófuga, térmica y anticondensante. Nuestro poli luce totalmente renovado. Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú La verdad que primero agradecerles por el saludo, pero aparte agradecerles por el recibimiento. Recién hablábamos con el diputado Castelo, con la senadora Flavia del Monte. Se lo decíamos al Intendente Interino, a Javier, que para nosotros la gestión del Intendente Rapalini es una gestión modelo, es una gestión que indudablemente tiene ese compromiso que también tiene María Eugenia como gobernadora y Mauricio como presidente de hacer obras de infraestructura, de hacer obras que le mejoran la calidad de vida a la gente, que le llevan dignidad y en ese sentido vemos que el nido, como se llama este núcleo de inclusión, es una política además para generar el desarrollo de la educación, el desarrollo de la cultura, la posibilidad de incluir, la posibilidad de darle dinámica y actividad al barrio, a la comunidad. Y en ese sentido vemos que también nosotros queremos hacer y ratificar ese compromiso de María Eugenia con este tipo de obras, con este tipo de emprendimientos. En ese sentido seguir trabajando en equipo, seguir acompañando mucho a la gente, recorrer la provincia y estar cerca para escuchar, para acompañar y para agradecer el esfuerzo que hacen enorme cantidad de bonaerenses todos los días. Bueno, recién estuvimos justamente con el director del hospital, que nos estaba comentando la problemática interna que tiene, falta de médico, nosotros vamos a tratar de ayudar desde la provincia, estuvimos charlando muy profundamente sobre la situación que tiene en el hospital local, en el único factor que tienen de salud de Mar del Plata, seguimos charlando con los concejales también y con el gabinete del intendente sobre afianzar la obra pública, no solamente en el distrito, sino en la provincia de Buenos Aires. Este año tenemos un récord de obra pública, de infraestructura en toda la provincia de Buenos Aires, casi 40.000 millones de pesos, hay que dejarle claro a la gente, sobre todo a los provincianos, los coprovincianos, que no se va a parar la obra pública en la provincia de Buenos Aires, pese a las turbulencias y a todo lo que ha pasado el país en el último mes, está todo tranquilo y la obra pública va a continuar como estaba previsto, como lo votamos en el presupuesto que nos giró la gobernadora, así que vamos a ir trabajando, estar cerca del vecino es muy importante, estar cerca de los intendentes, cerca de las instituciones intermedias, de los concejales, escuchando. Esa es la misión que nos elegó justamente la gobernadora y en ese trabajo estamos todos los días. Ahora tenemos una recorrida por Mar del Plata, mañana seguimos por la Ruta 11, Villagés, El Pinamar, Madariaga, escuchando. Básicamente es eso nuestra predisposición para con nuestros votantes y para con la ciudadanía en general. La quinta sección, como decimos siempre, se caracteriza por tener distritos turísticos y distritos agrícolas ganaderos. Maipú está dentro de esos distritos. Igualmente siempre es un placer venir a Maipú, ya lo dijo Manuel, lo expresó claramente, es un placer visitarlos. Matías tiene un distrito sumamente ordenado, que realmente es un ejemplo de gestión. Así que los reclamos que nos llevamos de Maipú, la verdad no son muchos, si el compromiso que incluso nos impulsa día a día, el trabajo en conjunto que hacemos con María Eugenia, que es seguir trabajando siempre de cara a los vecinos y mantener este contacto que surge incluso de forma espontánea. Nosotros recorremos muchos, los vecinos saben que somos una herramienta y que estamos siempre a disposición para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. Bueno, imágenes muy positivas. Por ejemplo esta, ¿no? La de esta visita última que tenemos donde hay un centro de interacción cultural. Me decían que más de 1.500 personas de la comunidad interactúan en las distintas disciplinas, ¿no? Eso habla de cuando está bien hecho el trabajo, cuando la gente se siente incluida, participa, se generan interacciones para aprender música, para bailar, para aprender cocina, y además el ámbito, ¿no? Luminoso, alegre, la verdad que los felicito, ¿no? Es una de las imágenes que nos llevamos de este viaje. Que hayan venido a visitarnos por segunda vez, la verdad que es muy, muy importante. Muy importante el compromiso que tienen los legisladores de la provincia para estar consustanciados con las necesidades de los vecinos, de todos los habitantes de la provincia, pero bueno, ir recorriendo una a una las localidades los hace ponerse en contacto con ver todo lo que se ha hecho. Es estado presente, como dice la gobernadora, solucionando los problemas y mejorando la calidad de vida, pero también ellos se llevan tantas otras cosas que hay por hacer, que van a seguir sumando a esto que ya se ha hecho y va a servir para que todos estamos cada día mejor. Así que, bueno, muy agradecidos a todos y, bueno, esperemos que nos sigan visitando. Ser parte del equipo de Matías, yo siempre lo digo, hay un equipo que trabaja, que gestiona, que las cosas funcionan de la mejor manera y para mí es un honor poder representarlo, poder estar reemplazándolo, porque se ve lo que se están haciendo y las cosas que se están diagramando y la verdad que tenemos, se ha hecho muchísimo, siempre digo, tenemos muchísimo más por hacer por Maipú y, bueno, a seguir acompañando porque la verdad que siempre hay cosas para mejorar y se va a ir viendo día a día el avance que tiene Maipú por ahí, incluso hasta por sobre los otros distritos en una serie de cosas, no solamente la infraestructura, lo que es la seguridad, la parte de salud y demás, así que, bueno, muy contento de estar en el equipo de trabajo. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.